Ese se llama, una montañería sería A ver, vamos a hablar de Machu Picchu ¿Dónde se encuentra? No, eso sí, no me gusta hablar de nadie, niña, y está muy mal hecho Y allá, pues, Machu sabrá uno que le interesa No, yo he oído hablar, sí, de Machu Picchu Sí, es un... es... ay, no, es una... Machu Picchu, Machu Picchu Ay, espérame, espérame, es un lugar, creo, un lugar de Egipto que está en Perú Es una ciudad en ruinas, donde vivieron los incas Está en los Andes, en Perú Y eso yo lo sabía Bueno, y si lo sabía, ¿por qué no contestaste bien, eh? Te me olvidé de pronto Pues que los exámenes me pongo nerviosa Ajá, pues avísame cuando tengas exámenes Y yo te doy un tecito de tila y así no te pondrás nerviosa Chata, chata Quiero decirte que tu anuncio fue atendido ¿Cuál anuncio? ¿Cómo que cuál anuncio? El del periódico Ya llegó el primer millonario que quiere conocerte Ya llegó, pero si... ni me telefonió Ay, le preguntó tu domicilio y aquí está, te lo voy a presentar ¡Pasen ustedes mis terrores, Tony! Buenas noches Mi primer milloneta Y vaya que cayó, eh Rendido y a mis pies es esto Reciba la primavera con un viaje musical este 21 de marzo con Angélica Vale Atrapada en los sesentas Haga sus reservaciones al 325-9000 Disfrute un show diferente y viva una gran aventura con Angélica Vale Atrapada en los sesentas Pega Super Pega Pega Super Pega La gota poderosa de Pega Creatividad que se pega No es en la cancha No es en las gradas Algo está pasando alrededor de las tecas Espéralo ¿Qué quiere decir sí y no? ¿Qué es y qué no es? ¿Qué es y qué no es? Ay, me estás poniendo nervioso Déjame ver esto No, yo no quiero ¿Por qué? Es privada Adquiéralo hoy mismo y reciba una camiseta gratis Pídalo al 627-7777 Del interior al 91-800-00900 Aceptamos tarjetas de crédito Sigue el éxito teatral del año Sí, Adorables enemigas Ahora para su mayor comodidad en el Teatro Hidalgo La comedia más divertida con las grandes figuras del teatro Carmen Montejo y Marga López Sí, Marga López y Carmen Montejo juntas Con la simpatía de Aida Pierce, Carlos Ignacio Y una sorpresa que usted no olvidará Tiene que verla Recuerde, de jueves a domingo Adorables enemigas Adorable diversión en el Teatro Hidalgo El puente con Rafael Inclán y Sergio Goyri Este martes a las 9.30 de la noche En Cine Cónicos del Barrio por Canal 9 Donde todos tenemos mucho que ver Oye, ¿por qué no se arrima tantito para acá? Oh, no, perdonarme, yo no ser tan fácil como parece Yo primero me gusta hablar para conocer a la persona Para saber qué clase de chancla ser usted Bueno, pues en eso tiene razón Oh, yes Yo también tengo que hacer mis pruebas Para ver qué clase de cucaracha es usted No crea que no me diga Bueno, en realidad yo vení Estar interesado por el anuncio Ah, ¿no viene por mí? Oh, sí, por usted Pero por el anuncio del periódica Yo interesante ¿Usted, eh, kitchen? Pues dicho en qué, quechecho No, quecheche, eh, cocina ¿Usted cocina? Ah, sí, pero ella no ¿Ya no? Bueno, yo les diré a mis famullos Qué deben de hacer, cómo hacer todo En fin, yo quiero ser una patrona millonaria Vivir entre cojines Y me comprometo a manejarle su palacio ¿Ah, sí? ¿Trabajando? No, no, sentada en mi cojín Oh, que, ay, sí Ay, sí Oh, usted entender inglés No, pero, pues, no hablo Ah, ok, speak English Sí, sí Que si speak English, habla inglés Mucho, mucho, mucho Pues, habla inglés Pero ahorita no Ah Tómese su café My coffee Oh, I'm sore Un caramba de café Acá, mister, mister, acá Ah, sí, acá es Oh, perdón, pero es que no está muy bien de la vista No, pero de las manos, chicas manotas, ¿no? Oh, yo querer Eh, tener mujer mexicana Amor a la mexicana Eh, amarme ¿Usted saber amar como mexicana? Eh, quererme mucho Sin reclamas No reclamarme Que yo llego tarde a la casa No decirme nada Que lava la ropa todo el día No decirme nada Cocinar todo el tiempo sabroso, ¿eh? Chilacoles, cosas así, ricas Tú ser así Yo darte dinero Millones de pesos Tú no trabajar más ¿Eh? ¿Gustarte? No más que soltando la mano, ¿no? Ah, soltando el dinero Soltando Soltando la mano Ah, la mano, no, caramba Si quiero querer amor a la mexicana Yo soy millonario Yo estar cansado de vidas Buscarme una vida mejor contigo, sí Tú hacerme baila de... ¿Tú sabes bailar? ¿La danza del vientre? Poquito Ah, poquito Hombre, caramba A mí me gusta... Ah, caramba, si es mano como Demetati Sí Bueno, tú ya ser rica, tener mucho dinero, todo el mío Y a mí gustarme el amor a la mexicana Jalar pelos, tener treinta ¿No te gusta el amor a la mexicana? No, así no Quéreme, India Quéreme, India, caramba ¡Hoy la ley! Que lo quiera su abuela ¡Ah! Esto gustarme mucho Y tú pegarme así muy de vez en cuando, por favor ¿Sabes qué? ¿Qué pasa, caramba? Está cayendo usted tan bien que ahorita se me larga No, no, pero ¿qué pasa? No veo... No, 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 no veo los lentes, por favor Por favor, a mí me gusta mi amor a la mexicana Pero no tan pisada, por favor Pero por favor, vamos Hombre, por favor, yo quererte, mexicana, India, quererte ¡Ay, caramba! Hijo mañoso Hijo No, pues ¿para qué le hago al cuento? Si a mí no me enamora como debe de ser, no me gusta Ni modo Mejor voy a la cocina a hacer la cena Ay, ven a mis brazos, sobrino, querido Qué barbaridad, qué pasó Ya, ya se hizo el milagro ¿Qué milagro? La chata ya reaccionó Ya reflexionó y ha vuelto a ser la misma Déjame dar tu...